Tengo un amigo que me ama, tu no me es, que me ama, 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 tu no me es, que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, Tengo un amigo que me ama, tu no me es, que me ama, 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 que me ama Si no mereces tú La iglesia es lugar que me ha perdido Yo no me haga para el Señor Uno se llama, que me ama Se trata de un salto en el Señor La marea, la marea, la marea La marea, la marea, la marea La marea, la marea, la marea ¡Gracias! 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 Que yo quiera pasar En nuestra margen deunda Que yo quiera pasar Que yo quiera pasar Que yo quiera pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!